Ahora sí, ¿cómo se le están pasando, cabrones? ¡Juan! ¡Juan! Vamos con esta rola que se llama Cuerno de Chivo. Vamos con esta rola que se llama Cuerno de Chivo. Vamos con esta rola que se llama Cuerno de Chivo. Vamos con esta rola que se llama Cuerno de Chivo. Vamos con esta rola que se llama Cuerno de Chivo. Vamos con esta rola que se llama Cuerno de Chivo. Vamos con esta rola que se llama Cuerno de Chivo. Cuerno de Chivo. Vamos con esta rola que se llama Cuerno de Chivo. Cuerno de Chivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!